Porque acabamos de hacer una operación en el caso de una empresa de telecomunicaciones, Altan. Esta empresa, Altan, la crearon en el gobierno anterior. Y como se hacía en todo el periodo neoliberal, se entregaron las concesiones y además créditos de la Banca de Desarrollo. Pues esta empresa recibe la concesión para tener derecho a transmitir señal de Internet en todo el país. Y empiezan a tener dificultades financieras y tienen compromisos con otras empresas de venderles el servicio de telecomunicaciones. Es una asociación y también es una red que ya tiene un alcance del 70% a nivel nacional. Y nosotros tenemos el compromiso de que haya Internet en todos los pueblos de México. Y se nos ha dificultado porque no hay la infraestructura suficiente. No la hay, pero está abandonada la fibra óptica, hace falta antenas. Si quebraba esta empresa, pues nos afectaba mucho a todo el país en el propósito de comunicar a México con Internet. Entonces, por eso se decidió que, como tenían estos créditos, si nosotros invertíamos una cantidad tradicional, nos convertíamos en socios mayoritarios de la empresa. Y ya tendríamos una empresa de telecomunicaciones. Entonces, ya tenemos esa empresa. Y es un asunto de Estado. Porque si lo dejamos en manos de las empresas particulares, pues como es lógico, ellos van a buscar invertir y que hay Internet en donde están los clientes, las grandes ciudades. Lo que pasaba antes de la nacionalización de la industria eléctrica. Por eso se tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica. Entonces, ahora ya tenemos esta empresa de todos los mexicanos. Desde luego, es una sociedad, pero con participación mayoritaria. El informe lo va a dar la Secretaría de Hacienda esta semana. Lo digo porque ya hay la oposición de un rescate que vaya a monopolio.